Era septiembre, finales de septiembre. No quería ser autoresco, no estaba para eso. De pronto tomé la guitarra, un par de acordes me llevan a Señorita, después me llevan a El que Olvida, y después me llevan a El Cielo a mi favor. Y cuando volteé a ver, yo acababa de escribir tres canciones y era algo que no me pasaba en años, en años. Y la verdad que en la mejor época del animal nocturno se me había ocurrido escribir tres canciones. Por lo menos no me acordaba, pero escribí tres canciones en un día. Y esto no es normal, para mí no es normal, porque yo sé lo que es pasar un año sin escribir una sola canción. Me llevó a un asunto que dejé de entender, pero del que no me quise salir. Al día siguiente escribí dos más, al otro día igual, total, en una semana yo tenía diez, doce canciones, y en dos meses iba a tener uno de los discos, que sigo diciéndolo, quizá más importante de toda mi carrera, grabado en cinco países con productores y músicos extraordinarios. Yo sí, nada, es el disco que más rápido grabé, y no porque tenía prisa, porque yo no quería sacar ningún disco, yo acababa de sacarlo. Yo siempre he dicho que los discos están listos cuando están listos, ni un día antes, ni un día después. Así nace el circo Soledad, en medio de un circo personal muy, muy intenso. Yo tomo de cuenta y escribí tres canciones, veo el papel, las reviso, tres canciones. Y lo primero que se me ocurre, sabiendo de lo que significa este proceso, dije, escribí tres canciones, vamos a volverlas a cantar las tres, porque seguramente son una mierda las tres canciones. Y entonces comencé a leer El cielo a mi favor, y El cielo a mi favor empieza... El cielo a mi favor, y el cielo a mi favor, y el cielo a mi favor. Y una luz de marzo en pleno sol, su espalda se aburre cuando vengua. Vamos a hacer otra vez. ...a quererme, y perdió su libertad pa' estar conmigo. El cielo a mi favor, y el cielo a mi favor, y el cielo a mi favor se equivocó. Tengo claro que no me merezco, el milagro del permiso de su boca. Es tan poca cosa, la que ofrezco, el cielo a mi favor, y el cielo a mi favor, y el cielo a mi favor, y el cielo a mi favor, hoy se equivoca. Ella, me quiere como no me quiero yo Ella, me cuida como no me cuido yo Decirlo a mi favor, se equivocó Se quedó sin su sostén, pa' sostenerme Se quedó sin su vestido, pa' mi abrigo Y ya desnuda Se quedó sin soledad, pa' estar conmigo Amigo 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 Y le ha dicho que siempre, y le ha dicho que siempre. Te acuerdas de mí, no soy más que el mismo flaco. Te acuerdas de siempre, con un conato de panza, que me está haciendo lucir. Te acuerdas de siempre, como luce una soja cuando en medio tiene un nudo. El pelo un poco más corto, y una tos de cigarro que me despierta en las noches. He coleccionado carien, por mi miedo al dentista, y aún conservo la cama que fermenta tu humedad. El mismo lunar, en el sitio donde tú ya conoces, voy al mismo mar, para ver si asesino mis noches. Y entre una nueva gana y el deseo de encontrarte, se me gasta la vida. Ya probé con el yoga, el jari, krisna y el vudú. Ya probé con un brujo, un adivino y un gurú. Pero me sigo poniendo viejo, me lo dice cada día el espejo. Mi trabajo muy bien, hasta me he aceptado como miembro más cerca. Y veo más el lado izquierdo, que el derecho en los menús. Me he comprado un auto, ya no voy en autobús. Pero te extraño a rabiar, al extremo de que nuestra cama no la he vuelto a usar. Y si me cae una aventura, la revuelco en el sofá, por no herir el recuerdo que se anida entre el colchón. Soy el mismo de ayer, aunque ya no respondo como antes me tendrías que ver. Cuando ya no se encumbra el deseo, y entre charlas de Borges y de García Márquez, busco un mejor momento. Ya probé con el yoga, el jari, krisna y el vudú. Ya probé con un brujo, un adivino y un gurú. Pero me sigo poniendo viejo. Me lo dice cada día en el espejo. Dice... 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 Hoy ensañé con... Buenas noches Argentina, hasta que nada. Por Dios. Hoy ensayé con Víctor toda la mañana y justo cuando terminamos él se fue. Y yo me metí a la habitación del hotel y me di cuenta que nuestro ensayo había sido un fracaso porque no podíamos volver a cantar las canciones que ustedes acaban de ver aquí. Entonces vamos a tratar de improvisar cualquier otra canción que ustedes no acaban de ver. Si les parece. Si. Eh... Nada. Ellos tenían una organización que yo estoy absolutamente dispuesto a desorganizarla con la complicidad de ustedes. Este. Incluyendo el número de canciones que tengo que cantar. Incluyendo cuando es el momento que ustedes tienen para preguntar. Es más, canto otra y preguntan algo si quieren. Si. Vamos acá. Bueno, vamos a hacer esta. Yo tenía un atril aquí con unos textos acá, pero me lo quitaron, eh. No aparecen los textos. Los zapatos. El papel acá. No, aquí tengo un orden nada más. Pero el atril con los textos no. Bueno, vamos a hacer esa. Víctor. Si no me ayuda usted. Usted se la sabe mejor que yo. esta. No se lo sabe. O sea. No se puede hacer la pancita, no se puede hacerla. Lo que va a hacer. Si no me gusta la pancita. Estoy, señor. No, no. No, no. Y al final, la mierda huele igual, sea de príncipe o sirvienta. El soborno tiene clientes, la flor olores. Los buenos tienen paz, los malos fiestas. Los lunes tienen martes, los pierden risas. El mal tiene un doctor, el tiempo, tiempo. Menos mal que el cheque alcanzará para disfrazar las deudas. Quesos. Pero os parás porque, quesos para estar vivo, cosas para adornar, la casa que crees tuya, mientras puedas respirar. Pero es pa' complicarte, paras para explicar, porque es que estamos jodidos, si hay aire pa' respirar. Porque si seguimos vivos, las ganas de jurubar. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿A quién le toca? ¿Acá? Venga, venga. Buenas noches Ricardo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Muy bien, contento. Se te nota, se te nota muy bien. ¿Sí? Gracias a todos por invitarnos a esta band premier de A Solas con Circo Soledad. Yo pensaba hacerte preguntas, te quería preguntar justamente de dónde sale el circo en tu vida, ¿no? Y cómo es tu relación con el circo en la infancia. Si bien vos contás que tenías un tío abuelo que era payaso, andás a ver si en algún momento dejó de trabajar o dejó de ser payaso, se dedicó a otra cosa. Nunca lo supiste eso. No, no lo supe. No tuviste relación con él. Bueno, mi relación con el circo del barrio era un agujero en uno de los camerinos de una de las bailarinas. Y muchas trompadas entre los amigos para ver quién se quedaba con la posibilidad de ver. Había a la par un campo, como suelen estar los circos, donde se instala. Y era eso, ¿no? Nosotros jugábamos fútbol, pero sabíamos cuándo se cambiaba. Con todo respeto para los señores del circo. Y entonces era una pelea de verdad, trompadas, para ver quién se quedaba. Entonces nos turnábamos y ahí íbamos resolviendo. Mi primer encuentro con el circo físico fue eso. Mi vida, en general, ha tenido muchas cosas que ver con el circo. Primero por la itinerancia, ¿no? El trabajo de mi padre como maestro rural lo cambiaba de muchos lugares en Guatemala. Por eso todos nacimos en lugares con nombres raros. Yo nací en un lugar que se llama Jocotenango. Nango en lengua quiere decir tierra de y jocote, que no sé cómo le llaman aquí, se me olvida. Creo que níspero le dicen acá. Este, es el jocote, o sea, tierra del jocote. Yo nací en la tierra del jocote. Mi hermana nace en San Agustín, a Casahuatlán, un pueblo exactamente al otro extremo. Porque mi padre lo iban nombrando. En una de esas, mi madre, que era maestra empírica, se conoce con mi padre. Justamente ahí donde se conocieron en esa escuela. No quiero usar esto como promoción de la fundación, ni mucho menos. Pero justamente ahí hicimos una escuela, hoy, de la fundación. En el mismo lugar, en el Ixcanal, donde se conocieron mis padres. Después está la historia con mi abuelo, o mi bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo. Que sabemos muy poco de él. Mi abuelo venía de Cádiz, se queda en Guatemala. Uno de los hermanos se va para México, el otro se va para el sur, que era el payaso. Presumimos que a Costa Rica. Y justamente en Costa Rica es donde grabamos esto. Pero todo una casualidad. Lo que ustedes acaban de ver fue grabado en Costa Rica. Así que, ya, ¿viste qué peligroso preguntarme algo? Hablo mucho. No, no, es fantástico. Pero yo soy de Vale 97.5, de Radio Vale 97.5. Vos sabés que estuvimos en La Escucha, antes que saliera la venta. Después te acompañamos el día que salió, lo promocionamos todo el día. Hoy estamos acá en la BAM Premier, que nos encantó, ya te digo. ¿Esto se va a editar en DVD después? No sé. Debería ser, debería ser. Debería, ¿no? Debería ser, sí, vamos a ser. Y lo último que te pregunto es... El DVD, ponés YouTube y lo ve completo. Sí, también, por supuesto. Bueno, a todo esto nos falta algo. Qué mal promotor soy yo. Los conciertos, Ricardo. ¿Cuándo los conciertos acá en Argentina? Los conciertos van a ser en el mes de noviembre. Venimos en el mes de noviembre, ¿no? Exactamente en noviembre. Y nos vamos a quedar aquí un rato, como siempre. Sí. Esperemos. Pero vamos a hacer un recorrido por muchos de los lugares que visitamos siempre en Argentina. ¿Querés ir a algún lugar que todavía no fuiste? A mí me gustaría ir al sur. El problema... El maestro yo no sé cómo hace en los lugares de frío para tocar el piano como lo toca, pero el problema para mí en los lugares de mucho frío que me ha tocado es tocar la guitarra o tocar el piano donde hay mucho frío. Quiero decir, me encanta el sur de Argentina. Ahí hay muchos lugares donde no he ido todavía. Sí, sí, me encantaría. Bueno, le paso el micrófono a otro colega. ¿Hacemos otra pregunta? Vamos a pasar después una pregunta para allá atrás también. ¿Cómo le va? Al Canal de la Música, bienvenido a Argentina. Gracias. ¿Cómo saben todas ellas que recién en la puerta algunas me decían viene Ricardo y nosotros no lo sabíamos? ¿Saben toda tu vida? ¿Saben qué vas a hacer? Sí, yo no... ¿Ustedes se hacían las que no sabían o sí sabían? ¿Sabían? ¿Sí sabían? ¿Sabían que venías hoy acá? Nosotros no sabíamos. Un fracaso, la sorpresa es un fracaso. No. Es más, yo sabía que cuando el maestro Víctor Patrón, en el piano que lo presento de México, entrara, después de tantos años juntos, iba a saber todo el mundo que algo estaba pasando acá. Bien, pregunta. Hablás ahí en el documental que una de las manías que te dejó Buenos Aires, Argentina, fue el mate. ¿Qué otra cosa te dejó nuestro país? Ah, dije eso ahí. Sí, decís eso. Porque estás tomando mate, parece que tomaste mucho mate. Tomo mate. Tomo mate. Muchas cosas, hermano. Argentina es raro. Yo prefiero hablar de Argentina, fuera de Argentina, para no caer en el cliché, pero me ha dejado muchas cosas. Entre ellas, muchas, muchas canciones, muy representativas mías, de muchas épocas mías. El trabajo en Argentina ha sido como debe de ser, los buenos trabajos. Empezamos con un teatro con muchas dificultades, en el Lola Membríves hace mucho tiempo, con muy poco apoyo. Un Lola Membríves que nos había cancelado la compañía. Uy, me va a matar. Mariela que está por ahí. Bueno, Mariela no estaba todavía en ese tiempo. Dos semanas antes, nos cancelaron a nosotros. Entonces decidimos hacerlo nosotros, el Lola Membríves. Con la suerte de que no había ningún disco y ninguna radio en este país. No había ningún disco y ninguna tienda en este país porque fuimos a una radio a hacer una promoción, pero no tenían el disco mío. Entonces dijimos, vamos a comprar uno a la tienda para que lo traigan, para ver si ponen algo en medio de la entrevista. Pero tampoco había en las tiendas. Después descubrimos que tampoco había en la bodega de la compañía. Entonces, lo cierto es que aquel Lola Membríves que yo recuerdo como uno de los conciertos más importantes de toda mi carrera, porque me la pasé increíble y porque sonó muy bien. Algo pasó esa vez. ¿Vos estabas, Víctor? ¿No estuviste esto? Estaba Miguel Sala. Sí. Un concierto fantástico hace muchos años. Lo demás es todo historia, pero una historia que tiene que ver con Lola Membríves, teatros pequeños, teatros pequeños que yo me la pasaba muy bien. Y después, de alguna manera, ellos nos fueron llegando a lugares más grandes y a mí, a la obsesión de tener que generar una puesta en escena que estando en un estadio nos permitiera parecer como que estábamos en un teatro. De ahí vienen estas puestas en escena nuestra que generan tanto esfuerzo en nosotros y tanto trabajo, casi ocho meses de trabajo para lograr generar una intimidad aún en los lugares grandes. Sabemos que en noviembre llegarás con el circo aquí, pero ¿esta es la primera presentación en el ámbito de un circo de verdad? ¿O hubo otra? Sí, hubo una sesión de fotos en un circo de verdad. ¿Puedo hacer una queja a la gente de sonido? ¿Por qué el señor suena mejor que yo cuando lo escucho aquí en esta? La voz de él suena tremendo aquí. La mía está, casi no la escucho, pero está bien. Hicimos en un circo que a mí me impactó porque aunque siguen guardando la esencia de los circos itinerantes, son mucho más sofisticados de como yo los dejé. Nosotros cuando hicimos la sesión de fotos estábamos buscando un circo muy vintage, muy, muy... y nos costó mucho, trabajo encontrarlo. Son circos tremendamente organizados porque nosotros queríamos encontrar el óxido del circo por hacer una analogía con el óxido que estaba viviendo el circo de afuera, el que se escucha en las noticias y demás. Pero nos encontramos con circos muy sofisticados. Este es un circo fantástico, mucho mejor y estuve en un camerino que revisé y no tiene ningún agujero, o sea, mucho más adelantado. Gracias. Sí. Gracias. Acá, Ricardo. Florencia Mauro de Telefe. Te quería preguntar si en tu caso no permitís que tu alma muera siendo marioneta, creando canciones y dándole vida en libertad como tiene Circo Soledad. Yo soy un tipo muy testarudo. Ella está haciendo referencia a la canción de Circo Soledad. Esta carrera tiene mucho de adaptación, mucho de disfraz, mucho de complicación. Uno empieza, la mayoría empieza colocándose tantas máscaras que después es difícil identificar cuál de todas esas máscaras es el que representa a la persona. La enfermedad de sonreír sin ganas es una enfermedad muy común entre los que nos dedicamos a esto. La enfermedad de dar la mano, de mostrar un cariño que no se siente y no me refiero a la gente sino que a la industria en general en momentos complicados. Es un desgaste enorme. Yo siempre he dicho que sonreír sin ganas es lo peor que hay para la salud y en los inicios a mí me tocó quizá mucho antes del tiempo establecido dejar de sonreír cuando no tenía ganas y eso me trajo muchos problemas. Eso generó que todo ese principio como el Olam en Brives cancelado fuera justamente porque había un tipo que era muy testarudo y que se salía del patrón de una industria que no terminaba de entender que hay un programa de televisión que es fantástico para un artista pero el mismo programa puede ser terrible para otro porque no todos son iguales no es que uno sea mejor o peor que el otro sino que hacer un ejercicio de adaptación de acuerdo a lo que el tipo trae es fundamental pero muy pocas veces se logra así que yo cuando no pude más logré la independencia y se me multiplicaron los líos pero se me multiplicó también la libertad así que me la paso bien gracias Ricardo hola buenas noches como estás para la agencia de noticias TELAM ¿qué significa para vos Circo Soledad? yo estaba yo estaba escribiendo yo había terminado el disco de Apague la Luz y Escuche y pensaba que estaba todo dicho de parte mía con las canciones inéditas que había incluido en este disco por lo que este disco representaba sigo pensando que es un disco extraordinario completamente una contradicción para lo que hoy suena pero un disco que a mí me llenaba totalmente así que yo estaba por lo menos un año este disco me hace dormir tranquilo pero de repente me comencé a encontrar con un montón de cosas de este circo en el que vivimos todos principalmente te digo una cosa una barbaridad que no le he contado yo creo que el debate presidencial estadounidense fue fundamental para el título de este disco y para lo que vino después porque yo creo que se vivieron momentos en el planeta de un circo pocas veces visto y yo creo que eso arrancó con ciertas ganas mías de expresarlo a través de una canción y por qué no con ciertos inconvenientes que tiene un disco grabado a guitarra y voz en este momento en el mundo de la música que estamos viviendo nosotros teníamos incluso planificado una gira una gira acústica con el disco Apague la luz y escuche que después no pudimos hacer entonces a mí se me generó un vacío que no es muy bueno para vivir con él pero fue muy bueno para escribir este disco yo lo dije ya un par de veces creo que lo dije en el especial debo contarles una anécdota todos los testimoniales estos que ustedes vieron fueron grabados por segunda vez los verdaderos se grabaron con una luz que era terrible que incluso cuando hicimos un adelanto en una de las redes sociales toda la gente juró que yo estaba completamente borracho o drogado que se acuerdan de ese pero una acusación total yo dije no, no, no pero el próximo me puedo tomar unos traguitos para ver cómo sale pero en ese no me había metido ni un trago me enojé por eso dije tenés que tomarte por lo menos un trago para que y entonces nos dimos cuenta que el asunto este me hacía ver yo creo que es el testimonial un día un día lo voy a compartir con la gente este porque creo que es el mejor testimonial que hice en mi vida estaba yo tan concentrado que parecía borracho estaba completamente ido cerraba los ojos hablaba este este es el mejor de todo lo que hice así que un día un día lo voy a lo voy a compartir pero bueno el circo soledad personal tiene que ver con esas etapas que pasan por mi vida producto de un asunto que no entiendo muy bien regularmente el autor que entiende muy bien su trabajo lo fabrica después yo prefiero seguir ignorando un poco cómo se mueven los duendes de la inspiración y dejarme llevar cuando salga una canción hoy lo platicaba en una charla que tuve de esas frases que te golpean a ti que te hacen sentir a ti porque mucha gente me dice cómo logras el contacto con el resto de la gente yo no tengo que pensar en la gente para poder afectarlos porque yo yo no soy de otro lado yo soy de aquí también entonces lo que regularmente lo que me afecta a mí va y le afecta a algunos a algunos les afecta al revés pero yo tengo que ser consecuente conmigo mismo lo que me gusta a mí es lo importante en este caso Ricardo aquí señor vos también sonás mejor que yo aquí también es tremendo es un asunto bueno soy de LU10 Radio Azul de la ciudad de Azul vas a estar en mi ciudad voy a estar en Azul sí, sí, sí nunca estuve nunca estuviste ahí no, no, no es muy bonita la ciudad y además va a ser el único concierto que vas a brindar en toda la provincia de Buenos Aires así es así que vos crees que la gente de toda esa región inmensa que va a ir a ver tu concierto se va a encontrar con un disco promovido desde tu mayor inspiración no sé viste que uno es un poco ingrato con los discos que pasaron por culpa de la frescura de los discos nuevos ¿no? a mí me faltan todavía un par de meses para poner a Circo Soledad en su lugar lo cierto es que el Circo Soledad hoy se ubica en uno de los discos que por la rapidez con la que surgió la poca depuración de su trabajo es uno de los discos que me hace recordar mucho Animal Nocturno justamente por no tuvo detenimientos no depuré las canciones y porque por algún accidente raro en dos meses se juntó todo se juntaron doce canciones el disco dice que son catorce mentira es por un asunto de cábala la trece es una introducción de diecisiete segundos para no poner ya un disco mío había tenido un punto que era la número trece la gente decía trece un punto pero bueno para poner la catorce se reunieron en dos meses muchas cosas doce canciones que era lo más difícil yo siempre digo que los discos se hacen cuando hay canciones cuando está listo el disco cuando esté listo no cuando es determinada fecha y se juntó un grupo de gente extraordinario con lo que yo no había trabajado ni soñaba trabajar canciones como ella que es el primer single a mí no me terminaba de sonar la mezcla final y entonces de repente apareció Michael Browner que es un ingeniero extraordinario entonces me dijo yo voy a hablarle a ver si se anima total que tuve una relación con Michael Browner a través de su asistente porque no quería hablar conmigo él mezclaba mis canciones pero me las mandaba a través de su asistente hasta que yo le escribí un mail le dije que me encantaba estar trabajando con él y entonces establecimos un diálogo nos caímos bien y terminó mezclando prácticamente la mitad del disco lo que para mí fue fantástico pero se reunieron todas esas cosas todo esto en dos meses es el disco que hice en menos tiempo en toda mi carrera y esto debería de ser sinónimo a un disco al vapor y nada más lejos que eso es un disco que me representa y con el que estoy muy contento Ricardo acá hola Ricardo bueno yo no soy de ningún medio soy de Noti Arjona imagino que ya nos conocés ¿cómo está Noti Arjona? todo bien acá fieles fieles a vos bueno básicamente nuestra pregunta mía y de todo el grupo siendo un artista por ahí están en el contexto social es muy difícil rodeado de tantas cosas ¿cómo haces para que tu tinte digamos social en todas las canciones? vos tenés un repertorio de muchos álbums donde todos son muy sociales ¿en qué te basás como para estar más cerca de eso? ojo ese es el criterio de alguien que escuchó los discos completos porque para el que no le tocó escuchar los discos completos entonces vienen los títulos ella dice que soy un cantautor social se ve lindo eso yo cuando me dice el cantautor romántico no me gusta mucho en serio ese título que le canta el amor y esas cosas y eran los únicos singles que quería promover la disquera lo peor es que cuando a mí me tocó ser independiente los primeros que salían tenían algo que ver con eso también una barbaridad claro porque después te ibas vos sabés de eso que estás en la radio pues ibas a la radio y la gente decía no este no va a sonar nunca aquí dura ocho minutos aquí ahora lo vamos a poner entonces regularmente iba parando a sonar una canción con cierta estructura que hacía obviar el montón de canciones que se fueron quedando ahí de esas canciones ahorita voy a lo que a lo que me preguntaste lograron alguna con un esfuerzo sobrehumano surgir ¿cuál fue? por ejemplo una de ellas que surge de no ser single de no sonar en ninguna parte sin daños a terceros por ejemplo es una canción que nunca sonó en ningún lado pero es una canción que si yo dejo de cantar en un concierto estoy pulminado ¿ah? eso se llama eso se llama celos de club de fans mire me está dirigiendo mucho para este lado ahora hay una reacción un besito para allá hola Ricardo en la parte social opa un abrazo también un abrazo este nada uno aprende a convivir como decía la canción que canté ahora veo un poco más el lado izquierdo que el derecho en los menús yo sigo siendo el mismo muchacho de barrio yo dije ya un par de veces que mi mayor excentricidad en esta industria es ser inmensamente básico porque yo sigo viviendo en el barrio donde crecí aunque tomo mejor vino vivo en un mejor lugar pero yo sigo habitando el barrio y sigo llevándome mejor con la gente de por ahí que de otro lado estoy poco complicado eso me hace ser un poquito excéntrico hola Ricardo sí por acá chilena chilena sí chilena muy bien mira si miras para acá tu derecha izquierda acá la luz ¿cómo estás? muy bien mi nombre es Carolina vengo de TVN Chile ¿viste que rápido te dije? ¿viste? muy bien ya está todo muy bien Ricardo no te puedo dejar de preguntar me matan las chilenas si no te pregunto ¿cuál es la manía que te llevaste de Chile entonces? la manía que me lleve de Chile el vicio que tienes de Chile ¿te puedo ayudar? no, no los locos ¿los locos? sí y las machas ¿y el pisco sour? más los locos y las machas sí más los locos y las machas no entendieron nada de los locos no, yo creo que no ¿entendieron? pero los locos y las machas es lo primero que hago es como cuando llego a Buenos Aires por supuesto el vino hoy créanlo o no fueron 8 panqueques con dulce leche en la mañana religiosamente cada vez que vengo el desayuno tiene que ver con eso y tampoco puedo dejar de preguntarte en Chile ya tienes cuatro festas confirmadas y ya vas por tu quinta una barbaridad para que veas en noviembre nos visitas ¿qué le dirías a tus fans? ¿cómo se vienen estos espectáculos? ¿qué tienen que esperar? y también si te gustaría ir a regiones al norte al sur de Chile sí, fui estuve alguna vez me gustaría claro que me gustaría hoy estábamos viendo esa posibilidad pero por culpa de los señores argentinos va a ser imposible porque tenemos que venir para acá vamos a estar pero seguramente posterior vamos a buscar un lugar para ir al norte y el sur de Chile que estaba hablando del sur de Argentina y el sur de Chile una belleza también así que vamos a estar por allá y mi agradecimiento por supuesto con el pueblo chileno por el apoyo de siempre ¿prometido? prometido perfecto gracias ¿cómo estás? bien para Uruguay para algo contigo quiero que me digas una manía uruguaya ¿no? no no ¿cuál crees que fue el minuto que cambió tu destino y que te llevó a ser lo que sos hoy? Uy Dios yo una vez esta pregunta complicada una vez vio venía de un lugar voy a contar una barbaridad yo no me estaba portando muy bien en México yo toqué la puerta de todos en México no me faltó una sola compañía de discos para tocar la puerta por necio no porque tuviera afán de hacerlo en serio por necio esto no puede ser tan difícil porque yo iba de pasada de Guatemala pasando por México para ir a Madrid donde iba a ir a hacer lo mismo que hice en Argentina cantar en lugares era lo que yo quería me quedé en México todos los artistas algunos que habían llegado a Guatemala me decían tenés que ir a una compañía de discos fui a un par me trataron tan mal que dije esto no puede ser tan difícil y me quedé por necio y me quedé casi cuatro años muy muy raros esos años minuto que cambió mi vida después de tres años de esfuerzos tremendos de tener dificultades inmensas para pagar la renta estar podrido totalmente decidí que el siguiente año la iba a pasar bien igualmente jodido pero me la iba a pasar bien porque entonces no tenía sentido entonces me la empecé a pasar bien hasta que un momento me la empecé a pasar demasiado bien recuerdo que había un bar que era en un sótano que por un mero concepto de marketing el concepto de marketing del bar era que si apagaban el aire acondicionado la gente tomaba más y el calor era infernal yo había tomado esa vez vodka que yo no puedo tomar vodka porque es el único el único trago que me cambia la personalidad entonces en serio te digo me cambia completamente yo puedo estar el vodka tiene eso entonces yo viste que estás tomando vodka uno, dos, tres, cuatro y ya se te queda viendo un tipo y dices ¿qué? me pasa y yo odio a los borrachos así viste esos borrachos que se ponen y yo yo nunca tomo vodka por ese asunto y esa vez tomé vodka y entonces este tipo que ven aquí se paró y sacó un aire acondicionado de esos que están así lo sacó de la pared y me dio por sacar aire acondicionado de todo el bar de la pared sacarlo de la pared una cosa es exagerada el asunto no sé ni por qué estoy contando esto bueno pero viene por el minuto el asunto terminó en un un tipo de seguridad del bar con una manopla se llama esas cosas de hierro que se ponen aquí en la salida del lugar me agarró así pin acá me abrió a la frente una belleza de historia la que estoy contando y me sacaron a la calle me vieron grandote me sacaron a la calle y a mi amigo lo agarraron al pobre y lo hicieron pedazos allá adentro bueno yo le daba patadas a la puerta una cuestión terrible llamaron a la policía logramos irnos por otro lado una barbaridad yo no sé cómo llegué al lugar donde vivía y me vi al espejo a la mañana siguiente y yo tenía la cara cubierta en sangre seca y y dije a eso viniste acá eso estás haciendo acá pobrecito de mis amigos el grupo este divertido que tenía no lo volví a ver en muchos meses y entonces me dediqué a trabajar me puse más aburrido pero de alguna manera lo que hice antes me ayudó para estar aquí pero lo que hice a partir de ese día me puso acá de alguna manera también ¿cuándo vas a Uruguay? voy en noviembre también ¿noviembre? voy en noviembre sí te esperamos dígame a nadie le interesa que cante nada vamos a hacer preguntas no cantemos nada es la última es la última no, no, no acá, esperá a tu izquierda Ricardo ¿dónde? ahí, ahí, ahí perdón voy ahora vamos con una pregunta acá Ricardo, vengo de si tienen agua se los agradezco vengo de Córdoba de Cadena 3 en mi medio sabemos que vas a estar en Córdoba ya hay una fecha agotada y la segunda falta poquitas entradas para que se agoten eso por un lado la pregunta es la siguiente de este nuevo trabajo discográfico que tenés de Circo Soledad ¿con qué tema te he identificado más? de todos con este con este por alguna razón ¿tienes los textos por ahí? ¿los textos los tenés? pasamelo con este lo que voy a hacer es terrible juega en contra de mi carrera esto es lo que voy a hacer hasta que la muerte los separe les dijo el padre Arturo a quemarropa que sea Dios desde hoy quien los ampare habrá más besos de otros en la boca firmaron como propiedad privada los besos del sillón y los cubiertos la soledad desde hoy ya está instalada el señor azar el señor azar ya es hombre muerto hasta que la muerte los separe lunas que de miel se empalagaron cuartos de motel abandonado bocas que antes tanto se besaron sueños que olvidaron el pecado planes que también se acostumbraron planes que también se acostumbraron mentiras que otra vez dicen locuros sueños que sepan cómo llegaron hasta que la muerte los separe seguimos con esta seguimos con esta no la piel que se acostumbra a la costumbre los sueños que no sueñan demasiado los jueves a ir al súper por legumbres y el sexo mucho más civilizado ya vendrá para en aumenta el personal corporativo más tarde en llegar que en retirarse con una lista enorme de adjetivos hasta que la muerte los separe lunas que de miel se empalagaron cuartos de motel abandonado bocas que antes tanto se besaron cuerpos que olvidaron el pecado firmas que asustaron firmas que asustaron el futuro planes que también se acostumbraron mentiras que otra vez dicen locuros sueños que se van como llegaron como llegaron hasta que la muerte los separe los separe seguimos ¿qué otra pregunta? dígame hola hola ricardo carla de los andes de mendoza quiero saber si te acordás en qué momento y en qué lugar nace la idea de este disco si hay algo que te vino a la mente que empezaste a pensar en esto estaba en Guatemala y no me dio tiempo para pensarlo estaba en Guatemala sin la más mínima idea de la posibilidad de hacer un disco nuevo no estaba planificado surgió ¿y cómo surgió? surgió porque empecé a escribir mucho y cuando me di cuenta tenía muchas canciones y después me di cuenta que tenía ganas de vestir las canciones empecé a levantar el teléfono, a llamar gente resultó que empezamos a hacer unas cosas en Londres después hicimos unas cosas en Nueva York otras cosas las hicimos en Colombia, en Guatemala hice varias cosas más y teníamos un disco en dos meses nada de esto tenía una fecha no hubo planificación, de repente el disco estaba listo y decidimos compartirlo, fuimos a un circo a Nueva York a tomarnos las fotos y salimos, pero muy poco de planificación ¿Y por qué dijiste que es el más importante de todos los discos que hiciste? Yo creo que porque recobro sin duda la frescura de los primeros tiempos, porque yo mismo me acuso de lo que acabo de decir el hecho de decirte que uno no establece fechas para lanzar un disco pero de alguna manera las cosas se van dando vos de repente volteas a ver y decís hace tres años que no voy a Argentina este hace tres años que no saco un disco y de alguna manera te vas programando este disco vino como un tropezón en medio de un disco que acababa de salir por eso me parece que tiene una cuota muy grande en los últimos 20 años de eso, de que es como un tropiezo en el camino un tropiezo milagroso porque a mí me gustó mucho eso de hablar con la tira que estamos haciendo el día de hoy Muchas gracias Ricardo, ¿cómo estás? Aquí Agustín Contepomi de Quiero Música en Mi Llama Agustín, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte porque estés aquí en Buenos Aires presentando Circo Soledad Gracias Es el momento también de felicitarlas a las chicas y a vos porque ya es disco de oro Ah, muchas gracias Aquí en Argentina Muchas gracias Y si me permitís pudimos encontrar una pregunta de una parte del Club de Fan Claro que sí Y yo voy a ceder mi pregunta para si la otra parte también te puede hacer una pregunta Buenísimo, adelante, adelante Voy para allá Dale, dale Si me traen la guitarra, por favor Chicas, vuelvo a preguntar ¿Cuál? Yo, yo, yo Bien ¡Ah! ¡Opa! Hola, Ricardo ¿Cómo estás? Bien Soy Soledad y el disco lleva mi nombre así que eso me puso más que feliz Quería decirte que a pesar a medida que corrieron los años vos fuiste menos imposible para los fans pero todavía queda mucho falta mucho para acercarnos a vos ¿Cómo podemos hacer? Explícame menos imposible Explícame menos imposible Quiero llegar a darte un beso un abrazo ¡Epa! ¡Vení pa' acá! ¡Ah! 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 No era pregunta entonces no hubo pregunta eso vos estás cediendo besos no estás cediendo preguntas ¿Ah? Ricardo Dígame, dígame Juan de Canal 3 de Rosario hablamos de la gira decías que ibas a recorrer la Argentina que vas a recorrer el país Rosario es de esas ciudades que tenés que estar sí o sí porque te están esperando la misma cantidad de chicas que acá o más ¿no es cierto? Yo, yo, yo Rosario tengo toda una historia para contar incluyendo uno de los mejores conciertos de la gira pasada bajo la lluvia en Rosario inolvidable he dado ¿fue la gira pasada o la gira antepasada? ¿que hicimos un concierto? sí, estoy malísimo ya ¿no? ¿otra? bueno, pero pero Rosario tenemos una historia también que empieza con los lugares pequeños hasta los últimos conciertos que hemos dado ahí que es fantástico mandale un abrazo parte tuya a toda la gente ¿vas a hacer la gira? ¿sos un tipo obsecuente de que sea el mismo show en cada lugar que vas? no, no, no no y menos ahora que estamos empezando el maestro lo sabe pero mira cómo se ríe yo estoy te digo hicimos un concierto para los que no saben hicimos un concierto en Medellín prácticamente ayer terminamos ayer y tengo un concierto en Medellín prácticamente mañana o sea que esto es tremendo pero yo creo que el concierto que hicimos en Medellín es el primer concierto uy me va a matar en México maestro su tierra realmente donde nosotros empezamos a divertirnos de verdad todos los inicios de gira quizá por culpa mía son bastante complicados pasan demasiadas cosas y entonces y pasan tantas cosas por el simple hecho de que nos estamos fabricando el lugar cómodo donde podamos desarrollar una gira de 100 conciertos como si estuviésemos en nuestra casa para eso el inicio de la gira es mucho trabajo así que ahora estamos justamente relajados y empezando a disfrutar lo que lo que hicimos durante todo este tiempo Ricardo por acá desde Corrientes Capital por aquí por aquí a tu izquierda a todos están a la izquierda aquí estamos desde Corrientes y en nombre de toda la prensa que vino por Alma Producciones darte la bienvenida Corrientes te recibe siempre con los brazos estamos esperando el 7 de noviembre nos gustaría saber dentro del circo con qué personaje te identificas en la vida si sos más bien payaso malabarista o el dueño del circo en qué lugar te ubicas un poquito malabarista un poquito malabarista porque yo creo que la vida es un ejercicio de improvisación y para aprender a improvisar hay que estar listo para los malabares para andar por ahí hay que hay que estar atento y me parece que esa es la mejor manera para sobrevivir ¿hacemos una canción? bueno voy a hacer esta dejamos un par de preguntas y después pues ustedes están cansados vieron el especial esta canción nunca la canté en vivo así que ayúdenme ustedes por si se me olvida medité en los Himalayas fui al infierno y regresé yo sabía en qué estar batallan ya perdí cuando gané besé a la Venus de Milo y a una diosa en Hollywood de tanto patear caminos hoy sé con exactitud que me lloré nada nada es como tú ni la luna ayer ni el atardecer nada es tan perfecto como tú nada ha sido una noche como tú vaya si los tuve tuve amores pesadillas que nacieron pa' morir ¿tuvieron de eso? con sus trucos de guerrilla y sus noches sin dormir hoy no me compran con espejos ya firmé ya renuncié no me dan ni doy consejos sé quién soy tengo un porqué nada 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 es como tú ni la mar en calma ni la tempestad nada es tan perfecto como tú nada ha sido nunca como tú hoy te veo cazar insectos mientras tomo mi café al detener tus defectos pero mi amor no los ve te dedico el tiempo ofrezco lo que soy lo que seré el pasado no te ofrezco porque todo lo olvidé ni la torre y fe nada es tan perfecto como tú nada ha sido nunca como tú se acuerdan del final como va nada 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 es como tú ni la mona lisa ni la torre y fe nada es tan perfecto como tú nada ha sido nunca como tú muchas gracias hay más preguntas estamos ya hay una pregunta más bueno contesto una pregunta más vi a alguien bostezando allá medio dormido dije es tiempo de irse ya hola Ricardo mi nombre es Belén Gutiérrez soy de Diario Popular y te quería preguntar dos cosas la primera cómo va a ser el show que vas a presentar en la Argentina y la segunda qué es lo que te deja la Argentina que siempre te acordás de nosotros el mate dice no no el mate es un asunto inmensamente humano el regresar donde a uno lo tratan bien básicamente básicamente eso este qué va a ser la apuesta de Circo Soledad si la cuento ya no va a tener gracia lo cierto que estamos metidos en un circo nos costó mucho trabajo montarlo pero estamos estamos listos para volver les agradezco inmensamente la hora que se tomaron para ver el especial el hecho de haber venido para acá a la gente del circo un abrazo grande y mi agradecimiento por habernos dado y vamos a hacer la última pregunta claro que sí Rosario la capital diario de la capital de Rosario dijiste no me gusta mucho que me identifiquen como un músico de canciones románticas o algo así digo el rock Rosario ciudad fundada digamos donde nacieron rockeros importantes desde Lito Nevia que tuvo presencia en México a Fito Páez con mucha presencia en Latinoamérica ¿qué tipo de vínculo sentís que tener con el rock afectivo yo tengo un vínculo mira interesante lo que está diciendo me parece muy interesante para cerrar porque mucha de la gente de la prensa e incluso mucho de la gente de prensa de este país han generado a lo largo de mi historia viste al principio paralelos bastante lógicos y este tipo se parece a fulano y tal nunca le pegaron nunca ni el poste le pegaron ni le pasaron cerca lo dije alguna vez yo recuerdo un concurso de la canción a nivel nacional en Guatemala yo tenía pocos años y recuerdo que clasificamos cinco para la gran final yo tenía como 16 años y cuando nosotros tuvimos el receso antes de volver a cantar había un par de muchachos que cantaban una canción yo dije esto es imposible estos tipos tan locos son lo mejor que oí en mi vida son bárbaros eran guatemaltecos los dos por alguna razón el concurso era la canción de ellos ellos decían que era de ellos y yo dije nada que hacer lo más que puedo aspirar es el segundo lugar porque estos tipos tan locos cuando dieron los resultados ellos no quedaron en ninguno de los tres primeros lugares y a mi me pareció una aberración y gané yo el concurso y yo me enteré que los tipos no habían ganado porque los tipos estaban plagiando a un grupo a un dueto que se llama sui generis que sin duda es el vínculo más grande que tengo yo y una de las influencias más grandes en el principio de mi carrera así que vos me preguntás por eso me parece que la etapa de sui generis para mi es fundamental nadie le pegó ni cerca pero es eso señores gracias otra vez se les quiere mucho de verdad me voy de viaje ahora vamos mañana tenemos concierto otra vez bueno ya hoy casi un abrazo grande bueno muy bien le agradecemos a Ricardo Arjona un fuerte aplauso para este hombre un fuerte aplauso gracias a todos por venir ya saben que están a la venta las entradas gracias a Chile gracias a Córdoba Rosario fuerte aplauso para Ricardo Arjona en Argentina buenas noches a todos adiós los hilos multiplican joroba como buenos dromedarios ocultar lo que el domingo purifica en el circo si estás cerca te salpican siempre habrá un buen domador pa'l que se deje y arlequines que se presten pa' comprarlos este el tigre que se come al que se queje y el caballo que acaricias pa' montarlo en el circo al que piensa hay que asustarlo hay que asustarlo mismo sin libertad el alma muere si eres marioneta circo de soledad la crisis jubiló a otro poeta el circo sobrevive con pirueta serás el tirafuego o el lupo serás el boletero o el patrón o el que aplaste a los otros los otros pa' subir mi voz sin libertad el alma muere si eres marioneta el circo de soledad la crisis jubiló a otro poeta y un niño recibió